¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadris, aquí estamos con el tercer round, el tercer capítulo del camino, el Roadstool Balón de Oro. Seguimos con esta cajita, vamos a abrir otros 10 sobrecitos a esta cajita, a ver si por fin nos sale un balón de oro, que yo soy tan burro que he abierto unos sobres, no de esta caja, ojo, unos sobres que los que compro diariamente, y me sale un cristiano balón de oro, increíble. Pero bueno, aún nos quedan muchos por sacar, porque son 5, me faltan 4, así que pues, hay mucha tele que cortar, la cara invencible todavía no la tenemos, así que, vamos al lío, vamos al lío, vamos a hacer una apertura ahí rapidísima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sobres. Cada vez van quedando menos aquí en nuestra cajita, lo ponemos por aquí, y vamos al lío, vamos al lío, a ver si de esta vez, por fin, ya no he puesto la cámara secundaria, porque no quiero que me veáis mi cara de depresión, de tristeza, de decepción por no sacar un balón de oro, porque soy un amargao, de verdad, un amargao. Bueno, seguimos, continuamos, Sergio Busquets, dúo de porteros, esta carta me parece muy bonita, eh. Unos grandes porteros, Andrés Fernández y Sergio Senjo, sí señor, sí señor, me parece muy muy chula. Tenemos aquí, ídolo, pedraza, como carta especial en este sobrecito. Bueno, comenzamos de aquella manera, vamos a hacerlo rápido, como os digo, para ir al grano, que es lo que os gusta. Vamos a ver, segundo sobre, tenemos aquí a Bruno, y carta especial tenemos a Super Draft, Carlos Soler del Valencia, y poco más, poco más, Lato, Canales y Marco Asensio. Bueno, vamos al lío, como os digo, apertura rápida, express, porque si no nos liamos aquí, la manta a la cabeza y no damos salido. Los siguientes sobre, tercero, que tenemos aquí, un super crack, que es Coque del Atlético de Madrid. Bueno, una carta ya de esta cadilla, fuerza cuatro del Valencia, con carta especial, Aarón, Luisinho y Tello, Cristian Tello. Seguimos, vamos por el cuarto. Vamos, por favor, tiene que ser por fin, bueno, una campeón card. Bueno, 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 vale, vale, bien, 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 esto me da buen rollo. Esto es una buena señal, campeón card. Tenemos por aquí también a un super crack, Parejo del Valencia, y otra tercera carta, que es Super Draft, Núñez del Atlético de Viva. Así que bien, bien, muy bien, este sobrecito, sí señor, sí señor, bebé, y en remor tenemos a campeón card. Ya tenemos un paso, ya, ya, venga, venga, que estamos ahí, metidos en el meollo de la cuestión. Seguimos, a ver aquí, tenemos a Mauro dos Santos y cartas especiales, tenemos a Campaña del Levante, y nada, nada, aquí un sobre muy bueno, pero luego después, cartas regulares. Entonces, sin más, falsa alarma, falsa alarma, y nos quedan aquí, uno, dos, tres, cuatro, y este cinco, estamos en la mitad. Vamos a ello. Tenemos aquí un librito, esto fuera. El Luz Tondo, duos imparables del Alavés, Samu Castillejo, ídolo, Hugo Mayo, José Ángel, y Jorge Molina. El subidón que me dio la campeón card, así me dio ánimos, pero me parece a mí que no, que no, que vamos a seguir igual otra vez. Sergen Rich, superhéroes, los Reyes Magos, madre mía, los Reyes Magos, joder, Casemiro, Koze Modric, y Toni Kroos, del Real Madrid. Y Griezmann, Aduriz, Bojan, y Versalco. Nada, otro, otro sobre que, bueno, la carta de los Reyes Magos está muy bien, pero que no, no me acaba de llenar del todo. Continuamos, tenemos aquí dos imparables del Girona, Iván Cuellar, del Leganés, el Pichu Cuellar, ídolo. Y seguimos, Rodrigo Eli, San José, y Gerard Piqué. Los últimos dos, chicos, los últimos dos, fijaros cómo lo hemos hecho rápido, ¿eh? Rápido, rápido, porque normalmente siempre me enrolla mucho estos vídeos, ¿no? Que siempre estoy ahí, diez minutos, ahí, dale que te pego. Este, ahí, vamos a abrir de otro lado, que sale mejor, ahí está. Y sigue sin salir nada, ¿eh? Sigue sin salir nada. Nada, penúltimo sobre, Savic, Lucas Pérez, Iron Man, me encanta esta carta, me encanta. Es mi jugador favorito, ¿qué os voy a decir? Pere Pons, ídolo, y nada, Escalante, Sergi Gómez, y Lionel Messi en su carta regular. Y último sobre, de este tercer capítulo del Camino al Balón de Oro, y seguimos sin nada, porque, porque, nada. Aquí no va a salir, porque tenemos aquí a Gran Barri, y luego después, Deloufeu, Super Draft, y se acabó. Y, Dios mío, Yati, Luisinho otra vez, Cristantelli otra vez, y Jiménez. Bueno, pues otros diez sobres más, ¿eh? Y no me sigue sin aparecer nada, ni la Invencible, ni Malón de Oro, ni nada, nada de nada. Lo más importante, bueno, este Lucas Pérez, Iron Man, porque es mi equipo, es mi jugador favorito. Tenemos aquí, después, pasamos, esta carta de los Reyes Magos, el Real Madrid, que está muy chula, la verdad es que sí. La verdad sea dicha. Después tenemos por aquí, seguimos, a nuestro Supercrack Parejo, y la Campeón Card, que siempre viene bien para la colección, con el Trofeo de Riga, que el Trofeo ya no es este. El Trofeo lo han cambiado, si no lo sabéis, es diferente ya. Y Coque, Supercrack, Fuerza 4 del Valencia, y poco más, chavales, poco más. Esta carta de, bueno, dos porteros, porque también me gusta bastante, y poco más. Diez sobres, y seguimos igual, seguimos igual. Aquí nos quedan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos quedan veinte sobres. En la caja nos quedan ahora mismo, ahora se ve perfectamente, diez y diez. Veinte sobres, hemos abierto treinta, y no nos ha salido absolutamente nada. Luego no me digáis que no tengo mala suerte. Ahí queda dicho, y queda demostrado. Ya os lo digo yo que queda demostrado. Bueno, si os di un poco de pena y me queréis ayudar, por favor, dejad vuestro like, comentarlo, y así me dais un poquito de ánimos para seguir abriendo sobres, porque es que si no, vaya ruina. Me voy a arruinar aquí y no voy a dar determinada colección nunca. Bueno, lo he dicho, chavales. Como siempre, dejad vuestro like, comentad lo que os ha parecido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!